Hola amigos y amigas, yo soy AngelPocket01 y como siempre antes de iniciar un video con una imagen quiero dar obviamente un aviso que es de donde saque esta imagen, darle el credito a la pagina de donde la saque y bueno esta vez no se trata de Halo Megablocks México, sino de otra pagina de nombre mas o menos similar pero llamada Halo Megablocks México Collector esta pagina es bastante buena, tiene buen contenido, sin embargo no es tan conocida entre las masas que nos gusta Halo Megablocks y todo eso así que los invito a que vayan y le den me gusta a esa pagina porque realmente tiene cosas buenas que aportar bueno ahora si pasemos a lo que de verdad importa hace rato estaba en Facebook en el inicio y de repente me sale esta imagen y bueno es la imagen de un nuevo set, un set que tal vez algunos hayan estado esperando por las minifigs que trae pero bueno como podemos ver ahí en la imagen es un set que va a contener algo así como una batalla Float y bueno esta batalla va a incluir a un Spartan E.O.T. con un lanzallamas como el que salió en el Float Gate o en el Elephant un lanzallamas versión Halo 3 un Spartan no identificado con una fuste de misiles que yo pienso que va a ser un Scout y si se dan cuenta pues ambos Spartans van a tener un tono de color oscuro en su armadura va a tener un Elite infectado, una forma de combate Elite, cuatro formas de infección y lo mas interesante de este set, una forma portadora Float de esas que son una como bola y te explotan en el juego y salen varias formas de infección Float supongo que este set va a ser exclusivo para Toys R Us o algo así la verdad esto no me gustaría porque pues aquí en México no hay Toys R Us y no podríamos conseguirlo sin embargo igual siento que si valdría la pena este set claro que tampoco con un precio super elevado pero bueno juzguen ustedes mismos yo creo que si va a ser un set que de verdad salga o sea no es una imagen fake abajo hay sobrecitos de la serie 7 y atrás hay sets que no han sido identificados aún pero que probablemente también pertenezcan a la nueva línea y bien esto ha sido todo por este video espero les haya gustado, fue una noticia rápida yo soy Ángel Pocket 01 y hasta la próxima